La Laguna Garzón Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos acá en la Laguna Garzón En este tramo de la ruta hay que decidir si pasar por una balsa la balsa está fuera de servicio hasta mañana temprano la balsa es esa que está ahí no sé si uno llega a ver miren el lindo atardecer que se está dando allá aunque las nubes de allá no son tan lindas bueno, hablando de cosas no tan lindas Yo también te amo Bueno, el tema es que pusimos a hablar con el comarco a hablar con nosotros para comentarnos que hoy no nos podían pasar pero sí mañana y viendo dónde podíamos pasar la noche nos ofrecieron que armamos la carpa dentro de donde ellos se resguardan durante el día que es esta chocita que ya nos dijeron que hoy hagamos de cuenta como que es nuestra así que a ver, esperen que yo con una mano tengo la cámara con la otra tengo a las bestias Tioja, Pumba ahí está bueno, vamos a pasar el bañón no molestemos vamos a ver como es por dentro nuestra casa del día de hoy es chiquita pero el corazón es grande ahí está dale ordenando a ver es el living el baño no, el baño no el baño de ultima es afuera o sea nosotros que teníamos miedo de dormir una casa abandonada pero bueno esto no es abandonado una casa que nos prestan por una noche así que nos vemos mañana le vamos a hacer el cruce de la balsa y después veremos si la Laguna de Rocha la podemos pasar caminándonos chau